Vámonos y se llama tequila con limón, fiesta cumbia Tequila con limón, yo quiero tequila con limón Tequila con limón, para mí tequila con limón Tequila combo, yo quiero tequila combo Tequila combo, para mí tequila combo Tequila combo, yo quiero tequila combo Tequila combo, para mí tequila combo Tequila combo, yo quiero tequila combo Tequila combo, para mí tequila combo La leyenda Y con ustedes El hombre orquesta Señor Mateo Cortés Tayapa Toca la noda nuestra gente de Facebook Tequila combo, yo quiero tequila combo Tequila combo, yo quiero tequila combo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!